Los Alfa de Alianza realizaron partido de Fubeo ante el equipo Real Destroyer de la segunda división profesional, preparándose para su compromiso el próximo sábado ante el cuadro mitológico Dragón. Alianza consiguió la victoria seis goles a cero ante el Destroyer. Nosotros ya estamos pensando en ir de visita, ir a hacer un gran partido. Sabemos de que este partido va a ser importante porque tratamos de ir sumando poco a poco. Va a ser muy complicado por la necesidad que tienen ellos. Y por nosotros que venimos de una pérdida, creo que tenemos que hacer y asimilar todo el trabajo que hicimos en esta semana hasta ahora y tratar de plasmarlo el fin de semana. Bastante difícil, creo que tiene un equipo muy dinámico, con mucha fuerza. Creo que se caracteriza por eso. Va a ser muy trabado en medio campo, creo yo. Y ojalá que nosotros tengamos la misma idea y la mentalidad de juego que hemos hecho en los últimos partidos de visita. Sabemos de que nos ha ido bastante bien fuera de casa, así que eso es lo que tenemos que hacer. Ir a tratar de ir a buscar un marcado positivo para ir poco a poco. En la primera vuelta jugando en el Estadio Nacional Mágico González, Alianza y Dragón empataron 0 por 0. Para Deportes Canal 4, Tom Coreas. En el Estadio Juan Francisco Barraza, este sábado 12 de octubre, 3 y 30 de la tarde, Dragón recibe Alianza Fútbol Club. Ahí están los precios. La más coreal invitación para que vaya al estadio a apoyar al equipo de su preferencia.